Ahora, Zain, y así, es que la tiene Mancilla. Atención que picó Graziani, va a la pelota, está habilitado, eh. Ahí está, viene, 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 viene Graziani, gol. ¡Gol! Sí, 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 de Colón. ¡Gol! 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 De Colón, de Santa Fe, se quedó dura, parada la defensa de River. Llegó, apareció, la tocó, la tocó por arriba, Graziani. Y ahora Colón le gana a River, 1 a 0. Graziani lo hizo. ¿Cómo está Graziani? Ha encendido el mediocampista. Muy buen pase de Mancilla. Vamos a analizar después la posición de Graziani. Ganado las espaldas de Banjioni. Y la definición, muy buen pase de Mancilla. Le ganó las espaldas a Graziani, que rompió con la marca. La de Meili, no fue falta de Meili. Bueno, me sigue a marca Vigliano. Quedó 3 contra 3 ahora. 3 van de Colón, 3 marcan de River. River pasa y sigue, se mete Luque. Atención, sigue, sigue, sigue. Viene el segundo gol. ¡Gol! Sí, sigue, 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 sigue Colón. ¡Gol! De Colón, sigue de Colón. De Santa Fe apareció Luque. Y ahora Colón lo gana. 2 a 0. Luque lo hizo. Primera intervención de Luque. Decíamos de la necesidad que tenía Colón de que sus delanteros la pudiesen aguantar. Para sacarlo del asedio. Y en esta corajeada de Luque, encaró. Y con mucha facilidad. Con muchísima facilidad. Primero. Lo encara a Pecera. Y después a Poncio. Cruza el remate ante la chique de Barbero. Y así de simple. Con una pelota que tomó casi en mitad de cancha. En la primera intervención del número 24 de Colón. Colón, Colón le gana a River. 2 a 0. Graziani y Luque los goles. Balancini por el descuento. Balancini. Es de Kamenagui. Viene, viene, viene. Kamenagui. Gol. ¡Gol! Sí, 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 sí. De River. Gol. De River apareció Kamenagui. Qué final de partido que tenemos. 28 minutos. Kamenagui. Kamenagui. La acción individual de Lancini. Buscando la descarga de Fabro. Y después la definición de Kamenagui. Dejando en el camino a Montoya. Una acción individual. En un Colón que estaba desprotegido como pocas veces en la noche. Lo aprovechó. La gambeta de Lancini y la definición de Kamenagui. Luque lo encara. Kraneviter pasa Luque. Toca para Videla que está habilitado. Aparece en la misma línea de Funes Mori. Va Luque en centro y viene la liquida. Va Graziani y gol. ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 sí. De Colón. ¡Gol! De Colón. De Icento fue y llegó por el segundo palo. Solo, eh. Solo para liquidarlo apareció Gabriel Graziani. Lo liquida Colón. Sí. Le gana River 3 a 1. Segunda vez que Colón pasa al ataque en este segundo tiempo. Segundo gol. En este caso Graziani. Con simpleza. Sin demasiadas complicaciones. Con Videla que cruzó la mitad de la cancha. Y Graziani. Uno solo había que marcar. No sé si pasa por la línea de 3.